Tu mar que no duele, tu mar que no duele A mi carro jole, tu mar que no duele Tu mar que no duele, tu mar que no duele Amármela, jole, tu mi pisco y tolota Amármela, jole, tu mi pisco y tolota Amármela, jole, tu mar que no duele 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 ¡Vamos! 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 Amar vela, hola, tu mi dulce n'ai dorado Mi darme la ias, te pare, no te averas Amar vela, hola, tu mi dulce n'ai dorado Mi darme la ias, te pare, no te averas Olé, lukaite, lukaite a ti Lukaite, lukaite, te da igual a ti, olé Amar vela, lukaite, 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 luka Música Música Música